Cambio de contraseña. Para cambiar nuestra contraseña debemos seguir los siguientes pasos. 1. Damos clic en Reset Password. 2. Revisamos nuestro correo electrónico. Nos debe llegar una notificación. 3. Abrimos el enlace recibido. 4. Escribimos nuestra nueva contraseña y la repetimos para confirmación. 5. Pulsamos Cambiar contraseñas y nos aparecerá una nueva pantalla en la cual nos confirma el cambio de contraseña. 6. Ingresamos nuevamente a la plataforma y damos clic en Iniciar sesión. Digitamos del usuario nuestro número de cédula y en Contraseña nuestra nueva contraseña. Pulsamos Iniciar sesión en mi cuenta Forma X. ¡Listo! Recuperar contraseña. Uno de los problemas más frecuentes en la plataforma es el olvido de la contraseña. Para poder recuperarla seguimos los siguientes pasos. 1. Damos clic en Iniciar sesión. 2. Clic en Olvidó su contraseña. 3. Ingresamos nuestro correo electrónico con el cual nos registramos en la plataforma y pulsamos Reestablecer mi contraseña. 4. Revisamos nuestro correo electrónico. Aquí nos debe llegar una notificación. 5. Abrimos el enlace recibido. 6. Escribimos nuestra nueva contraseña y la repetimos para confirmación. Damos clic en Cambiar contraseña. 7. Ingresamos nuevamente a la plataforma y hacemos clic en Iniciar sesión. 8. Digitamos el usuario, nuestro número de cédula y nuestra nueva contraseña. ¡Problema resuelto! Ingreso a la plataforma Forma X. Para ingresar a la plataforma en su navegador preferido, digite mineduc.formax.edu.es. Aquí encontraremos la pantalla principal. En la parte superior derecha tenemos el botón de Iniciar sesión. Damos clic y se muestra un formulario. Ingresamos el usuario, número de cédula y la contraseña. Posterior a eso, damos clic en el enlace Iniciar sesión en mi cuenta de Forma X. Nos mostrará una nueva pantalla con nuestra lista de cursos activos. Para este caso, ingresaremos al curso LMN 101, La magia de los números. Desarrollo de las evaluaciones. En las evaluaciones se presenta un conjunto de problemas con sus respectivas opciones de respuesta. Para resolver los ejercicios, deberemos seleccionar la opción que consideremos correcta. Posterior a la elección de las soluciones de cada pregunta, se procede a Revisar o Guardar. La opción Revisar envía y califica las respuestas seleccionadas. La opción Guardar envía las respuestas, pero no las califica. Por lo tanto, se recomienda que una vez segura su respuesta, dé clic en el botón Revisar. Posterior a la revisión final, se nos presentará un botón Mostrar respuesta, la cual permite visualizar la retroalimentación a las respuestas enviadas y calificadas. ¡Gracias! ¡Gracias!